A María Elena yo dije a ver, yo lo ponen de todo mi querer Me dije quiero ser tu marido, porque te adoro sin la mujer Ella me dijo a te aceptar, ya te soñaba en mi corazón Y por la noche yo te soñaba, hoy te ha cantado mi luz y amor Y todo un beso lleno de amor, porque te ganó mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, porque tú te vienes en mi función María María, María Elena 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 Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu barrio rojo Querido pelo, me quito fuego, pero no siento bien en su rojo Quiero a mi fría bonita, morena, y disfrutemos de nuestro amor Y por la noche yo me soñaba, hoy a veces ya no estás de mi amor Yo me refiero a mi modelo, porque con ella ya que no sé Y por la noche yo me soñaba, hoy a veces ya no estás de mi amor María María, María Elena María 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 Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu tarrojo Quiero pelo, medidim, los huevos, pero no he mismo tiene un morro Yo me refiero con mi morena, porque con ella ya me cansé Vamos buscando una casita, vamos y yo también te daré María, María, María Elena, María María Rita Morena María, María, María Elena, María María Rita Morena María, María Elena, María María Rita Morena